Hola que tal, en este video tutorial vamos a continuar con el desarrollo de esta aplicación de ejemplo que es la que estamos llevando y bien el primer paso pues fue generar el proyecto, son pocos pasos, nos llevamos alrededor de 15 minutos incluyendo la instalación de Python y configurando ahí algunas cosas, bien, esta es la terminal que estoy utilizando para correr la aplicación entonces cada vez que ejecutemos esto pues tiene que cargar en la página principal y si escribimos diagonal admin entonces nos tiene que redireccionar hacia la administración de Django obviamente esto todavía lo vamos a configurar y bueno, en este momento vamos a abrir una nueva terminal esta en la que hemos ejecutado el manage.py run server la vamos a dejar así y vamos a abrir una nueva terminal aquí con este símbolo ahora recuerden que lo que tenemos que hacer pues tenemos que habilitar el entorno virtual y para ello escribimos benv diagonal invertida scripts y después utilizamos el script activate.bat presionamos enter y recuerden que ya estamos en lo correcto cuando aparece encerrado entre paréntesis y ahora como tenemos varias subcarpetas tenemos que entrar hasta aquí, hasta esta, perdón a esta carpeta donde encontramos el manage.py para ejecutar los comandos que necesitamos entonces tengo que entrar a dicha carpeta con cdapp03 presiono enter y listo ya estamos allí ahora cuando hemos lanzado el proyecto aquí indica que tenemos 18 migraciones sin aplicar y que el proyecto no podría trabajar correctamente hasta que apliquemos dichas migraciones que tienen que ver con la parte de la administración la autenticación los tipos de contenido de las sesiones entonces también nos indica cuál es el comando a utilizar para generar la es manage.py migrate entonces eso lo vamos a ejecutar en la segunda terminal aquí no porque estaríamos rompiendo el proceso y obviamente ya no podríamos ver el contenido de la aplicación entonces lo que vamos a hacer es abrir una nueva terminal que de hecho ya lo hice hace unos segundos le damos clic en cmd que es mi segundo terminal y aquí voy a escribir diagonal invertida manage.py migrate presiono enter y enseguida podremos ver varias líneas de código aquí bueno notificaciones sobre la creación de dichas migraciones y estas migraciones nos dan lugar a tablas que estamos creando dentro de nuestra base de datos y bueno explicamos esa parte aquí dentro de la estructura de app 03 tenemos un archivo que se llama db.seqlite3 que es el que va a mantener toda la información y aquí también nos está indicando que debemos utilizar un editor especial para leer este tipo de archivos bueno lo vamos a ver también más adelante cerramos esto perfecto y ahora si vamos aquí al sitio oficial pues vamos a ver que en la parte del admin todavía no va a funcionar si ponemos por ejemplo voy a poner mi nombre y después pongo una contraseña presionamos enter y me indica que el nombre y la contraseña no pertenecen a una cuenta de staff entonces que es lo que vamos a hacer pues aquí vamos a ejecutar el siguiente comando aquí en la terminal 2 que se llama .diagonal manage.py crear superusuario presionamos enter y ahora nos pide el nombre del usuario voy a escribir admin y ahora un correo electrónico que podemos omitirlo o lo podemos poner no importa después podemos actualizar la información pongo una contraseña y para esta contraseña me indica que es muy corta que debe contener al menos ocho caracteres y que la contraseña es muy común y que también es completamente numérica entonces voy a aceptar los cambios esta contraseña solo es para fines digamos de demostración y cuando nos indica que el usuario el superusuario ha sido creado satisfactoriamente entonces ahora sí entramos a esta aplicación y esto es lo que tenemos que ver ahora vamos a modificar un poco de la configuración que viene aquí ya aprovechando el tiempo de este video y para ello vamos a cargar aquí dentro de nuestro editor de código en la carpeta app 03 que se encuentra dentro de esta si un archivo que se llama settings.py y en este archivo llamado settings.py podemos encontrar toda la configuración del sitio que realmente eso es lo que nos puede ayudar aquí tenemos el intel code de python que se activa una vez que abrimos los archivos se pueden instalar si gustan bueno ya cada quien lo hace ahí con calma este y bueno aquí en este archivo de configuración que se llama settings.py a nivel de la aplicación app 03 pues vamos a encontrar este una serie de bloques de código la primera parte nos habla acerca de la importación todas las librerías que podemos utilizar este bueno el directorio base la clave secreta que funciona como otros frameworks de otros lenguajes indicar si estamos trabajando trabajando en de modo en producción o este o ya en o en desarrollo cuando implementemos el proyecto en Heroku o en cualquier otro hosting entonces aquí debemos especificar la url a la que está haciendo referencia y aquí tenemos una sección muy importante que se llama aplicaciones instaladas que es en donde vamos a ir agregando cada uno de los módulos que vamos a ir creando en el desarrollo de esta pequeña aplicación y bueno en la parte de los software intermediarios o middleware habla acerca de por ejemplo los inicios de sesión la parte de los formularios como protegerlos este los mensajes bueno son cosas que son elementales y que deben estar ahí por propia seguridad después viene la parte de los templates por ejemplo para crear vistas personalizadas con CSS y HTML pues tenemos que agregarlo en una carpeta de templates y que también vamos a hacer en algún momento después trae una configuración que se llama WSGI Application que habla acerca de cómo implementar este proyecto en un servidor Apache por ejemplo o en Ginex o uno propio que es para Python luego nos indica acerca de la base de datos en este momento pues se está creando una base de datos de tipo SQLite 3 que es esta de acá y este está en la base del directorio o en el directorio base mejor dicho los validadores y llegamos a esta parte en la línea 106 que nos habla acerca del código de lenguaje y este aquí es interesante porque podemos observar que con solamente modificar una parte de la configuración pues básicamente ya hacemos hacemos mucho y es algo que por ejemplo en otros lenguajes de programación no se van a encontrar fácilmente aquí entonces voy a cambiar a es y vean que por ejemplo en este momento está todo en inglés en zona horaria vamos a colocar México diagonal perdón es América empezamos con el continente América México City y bueno aquí también va una mayúscula guardamos los cambios y ahora vamos a actualizar esto y en este momento ya cambio todo al español que más podemos hacer podemos por ejemplo crear ya las nuevas migraciones pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video aparte yo creo que sería interesante empezar a trabajar con la parte de de git este y bueno hasta aquí dejamos este tutorial bien